Había mandado los archivos y voy a hablar un poco de los modelos generativos y voy a abarcar un poquito de la visión, un poco de historia también, algo y luego se va a hablar de dos tipos de modelos generativos Bueno, hay más tipos también, pero la idea es un poquito tener un concepto un poco desarrollado Creo que es la idea de estas exposiciones Así que bueno, digamos, aquí yo pongo simplemente dos frases que es justamente como que quedan bien en el tema, digamos de que si no puedo crearlo es que no lo puedo entender Cómo se va a hablar de modelos generativos, básicamente de creación de cosas Y bueno, esta es la idea de que no lo puedo dibujar, no lo entiendo Entonces, vamos a seguir Entonces, ¿cómo comenzó todo? O sea, ¿cómo parte la idea de poder, digamos, tener esta necesidad de poder generar nuevos conocimientos? Bueno, no es que sea menos conocimientos, sino que, digamos, poder representar una realidad y poder, digamos, hacer copias de esto Entonces, mira, por ejemplo, hay muchos libros, ¿no? De que hablan sobre una inteligencia artificial Pero en este tema es hablar un poquito de qué hay un poco más allá de esta inteligencia Vamos un poco a explicar, digamos, la problemática Y luego ya entramos al tema en sí Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Un libro muy conocido de Peter Norby Se detenía, por ejemplo, que una máquina era inteligente, ¿no? Si pasaba el test de Turing Este test de Turing, pues, como muchos saben Se dio por Alan Turing en los años 50, más o menos, ¿no? Que decía, ¿no? Si tú pones, por ejemplo, una computadora Si tú pones una computadora Y tú pones, bueno, esta es una computadora que puede ser cualquier cosa de que pueda computar Y pones un ser humano, ¿no? Y tú le entregas las mismas a cada uno de ellos Y luego de un tiempo, tú recibes las respuestas de cada uno de ellos Y tú no puedes diferenciar de quiénes vinieron estas respuestas Es que, digamos, esta computadora pasó el test de Turing Y se podría decir que es inteligente Este es, digamos, el enfoque, digamos, humano Ahora, el que se usa es el enfoque racional Que, bueno, que no viene al tema Pero, digamos, este fue, digamos, al menos un test Para poder definir lo que es la inteligencia Acá, por ejemplo, es como una receta Todos los inteligentes que se necesitan, digamos Para que se pueda considerar una máquina inteligente Se necesita, por ejemplo, el lenguaje natural Para poder comunicarse Una representación Que es lo que nosotros percibimos del medio ambiente O sea, por ejemplo, tú cuando ves algo ¿Cómo representas eso? Mediante grafos, mediante una matriz Mediante listas, no sé Ahí está el campo, por ejemplo Por ejemplo, teniendo estos conocimientos ¿Cómo tú, digamos, respondes? Y cómo, digamos, generas conclusiones a partir de ellos ¿No? Cómo, digamos, una lógica ¿No? Y acá, por ejemplo, también está La parte del machine learning ¿No? Que es una de las partes también más importantes ¿No? De, digamos, detectar cosas de que Se van como que repitiendo Y se forman como un patrón Y te ayuda, pues, a poder mejorar, ¿no? El conocimiento de que tú tienes Ahora, este es el test, digamos, Swag ¿No? El test más hardcore, digamos Ya entra, digamos El comprimillo o la robótica ¿No? Que tú interactúas con el test O digamos, con la máquina Entonces, miras Entonces Tú cuando, por ejemplo Percibes algo Cuando se percibe algo Natural en mía Es que tú puedas Estas imágenes O sea, tú puedes decir que, por ejemplo Este es un paja, digamos, ¿no? O si tienes más conocimientos Es un tipo Específico De un paja De un ave Ejemplo Este Puede imaginarse Esta ave En diferentes posiciones ¿No? O sea Se la puede imaginar Comiendo Ya no solo Identificamos O sea, ya no solo Podemos Clasificar esto En un animal Si no la vamos Un poco más allá Y lo O sea Y ya generamos Mucho más conocimiento A partir de solo Una visión Ya más o menos Como que se va creando Esta nueva Digamos Como que El campo ¿No? Es que ¿Cómo generas A partir De algo Nuevos, por ejemplo Ejemplos Entonces Ya un poco Más o menos Visto la problemática ¿No? De poder Ya ir más allá De De sobre decir ¿No? Entramos ya A lo que son Un poco De los términos Que se usan En modelos generativos ¿No? Todavía no he explicado Que es un Un modelo generativo Eso lo explico después Y como Quería entrar un poquito En la problemática ¿Ya? Entonces Es necesario Un poquito Entender Lo que es Espacio latente ¿No? Espacio Como cualquier Espacio Digamos No sé Un espacio De los seres humanos Ya Tú tienes seres humanos Y tú puedes Agarrar un ser humano Y este ser humano Puede ser de Perú De Brasil De Argentina De cualquier país Ahora Latente Porque es cuando tú Por ejemplo Tienes un evento Latente O sea Que no ocurre Sino que está ahí Pendiente ¿No? Entonces más o menos Esa es como que La abstracción Vamos a entender Vamos a entender un poco Este concepto Que es transversal A lo que viene Y con eso es Un poco más fácil Digamos De que tenemos Por ejemplo Un conjunto De datos ¿No? ¿Qué es lo que se quiere Con un espacio Latente? Lo que se quiere Es extraer Estas características Que son principales En un conjunto De datos Digamos Que tú tienes Un conjunto De perros ¿Qué es Estas características De que tú puedes Extraer De estos perros De que tiene Cuatro patas Que tiene Una cola Dos ojos Un hocico Digamos Que son las más Digamos Entonces Esa digamos Representación Esa abstracción Que haces De este conjunto De datos Digamos Entra A un conjunto Que se llama El espacio Latente Ahora Como tú has representado O sea Como tú has extraído Es obvio Que este espacio Va a tener Una dimensión Mucho menor Que este ¿No? O sea Es la idea ¿No? Justamente De que sea Mucho menor Este espacio ¿No? El dimensión Ahora Cada punto De este espacio ¿No? Se va a llamar Una variable Latente ¿No? Entonces Por ejemplo Tú agarras Cualquier punto Este Y que tiene Que De que Ejemplarlo De que Este De codificador En codificadores No Estamos hablando De que Luego Cuando tú Tienes Este espacio ¿No? Tienes un punto A partir De este punto Podría generar Un perro Que no se tiene Que parecer A este Ya luego Vamos a hablar De Digamos De las Reglas Un poco De los modos Generativos Entonces Entonces Por ejemplo Acá Que Tienes Un conjunto De datos Este Se va A Comprimir ¿No? En un espacio Más chico Ahora Si 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 Que tú Agarras Un punto Claro Acá Porque Porque Sale Como un rectángulo Porque es Digamos Como un vector ¿No? Es un punto En un espacio Multimensional Entonces Agarras Un punto Lo pasas A otra Digamos A otro modelo Y te genera Digamos Una imagen Que tiene que Pertenecer Al mundo De esas imágenes ¿No? Pero no tiene que ser Igual ¿No? Ese es Digamos Un poquito Que es Espacio En la mente Un poco Entrando A lo que Luego vamos a ver Lo que se llama Los autoencoders Es básicamente Esto ¿No? Tienes el conjunto De datos ¿No? Tienes un Digamos Una Arquitectura Vas a crear Un espacio Multidimensional ¿No? De una representación De lo que quieres ¿No? Luego vamos a ver Las aplicaciones Que se logran Con esto ¿No? Entonces tienes Otra Arquitectura Que va a decodificar Estos datos Y te va a Repostruir Una imagen Que no es parecida O sea Es parecida Pero que no es la misma ¿No? Posiblemente Un poquito Más borrosa Y todo Es con la topología Es Es acá Y bueno Acá nos podemos Imaginar De que tenemos Digamos Contenedores De unas galletas ¿No? De diferentes tamaños Por ejemplo ¿Cuál sería La analogía De que En el mundo De todos Estos recipientes Estos contenedores ¿No? De las Galletas Cada punto Sería Un contenedor De diferente Forma ¿No? Entonces si nosotros Agarramos un punto De esto Y lo mapeamos Con una función Podríamos Obtener Digamos Un Digamos A Todo este mundo ¿No? Entonces Este sería Como que El címil De espacio latente Y cada uno De estos Por ejemplo Puntos Serían La Varia de latente Acá por ejemplo Entonces Como tú ya tienes Representado Como tú ya tienes Extraído Las características Principales De lo que tú Quieres trabajar Por ejemplo Acá se puede Trabajar Digamos Con Todos Sillas Por ejemplo De las sillas Tú Digamos Pues Perdón Tú ya Teniendo Toda Digamos Esta Atracción De las sillas Todas Las formas Tú puedes Hacer Digamos Adiciones ¿No? Tú puedes Hacer Digamos Adiciones ¿No? Así como grupos Como grupos Abelianos Por ejemplo O sea Puede ser Digamos Multiplicaciones Puede ser Adiciones Resta Por ejemplo Entonces por ejemplo Acá Es lo que se ve Si Le restas Toda esta forma Te quedaría Solo las asas Ahora Pero si tú A este De las asas Le sumas Una silla completa Que es la tercera Te va a dar Este Entonces Es digamos De lo que se puede hacer ¿No? Porque ya están Representados Como vectores Aquí lo mismo ¿No? Se tiene una cara Y lo que se le da Adicionado A esa cara Es digamos Sumar Justamente En la ubicación ¿No? Por ejemplo Todo esto es un Por ejemplo Matrices ¿No? Multidimensionales Pero justamente En la ubicación De esta parte De la boca Por ejemplo Se le suma Una boca ¿No? Entonces Se cobran Por ejemplo Y acá es la opuesta ¿No? Si es más triste Por ejemplo Otra cosa Entonces Ya entendiendo Un poco De lo que es El espacio De latencia Entramos A una arquitectura Un poco Que habla De estos temas Que es Los auto Encores Por ejemplo Igual No entro Mucho En los detalles Porque igual Ahí lo tengo Todo Digamos En el notebook Para que ya Suplara Y con Solo voy A pocos puntos Que están aquí Por ejemplo En un problema Normal Superrealizado Que es lo que se busca ¿No? Tú tienes Un dominio Que es el X Que son los features Digamos ¿No? Tú aplicas una función Que puede ser Un supermachín Un wedding boost Una red en dronada ¿No? En la que fuere Y te va a obtener Por ejemplo Un Y Este digamos Es tu predicción ¿No? Ahora ¿Qué pasa Cuando este Y Es el mismo X O sea Como una función ¿No? Entonces Cuando 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 se cambia El Y por el X Se tiene esta función ¿No? X igual a F de X Entonces Esto significa ¿No? Que el modelo Va a aprender Una representación De 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 sí misma ¿No? Y bueno Una de las aplicaciones Es que se puede usar Para una compresión De data Porque le decía Que la dimensión Era menor ¿No? Una red Claro Esto viene Digamos A consecuencia Una reducción De la dimensionalidad ¿No? Feature Learning Para lo que hacen Por ejemplo Ciencia de datos Hay un proceso Que se llama El feature Ingenery Y ahí es donde Se hace un montón De cosas Para que se ve De qué son los Features más Importantes ¿No? Que es lo que Justamente Digamos Vuelve más robusto Al modelo predictivo Entonces Aparte de eso También se puede usar ¿No? Solo quedarte Con las variables Más importantes Digamos Ahora Entonces Si ponemos Un ejemplo Acá ¿No? Acá tenemos Por ejemplo Un número 2 ¿No? Este es De conjunto de datos Bien conocido ¿No? El MNIS Entonces Tienes un encoder ¿No? ¿Y qué va a hacer? Vas a crear Un nuevo espacio ¿No? Que va a ser Digamos La representación De estos números Luego tú Lo decodificas Con una misma Digamos Una red ¿No? Bueno Que es Distinta Porque tienen Diferentes funciones Y Le va a reconstruir El 2 Que no es igual Idéntico Pero es parecido ¿No? Ese es un poco De los números ¿Hasta ahí Está claro un poco? Para mí Para mí Está bien claro También Ok Ok Perfecto Voy a seguir ¿No? Yo se voy a hacer ¿Cómo está? No sé Si podrías arreglar Un poco Tu micrófono Que se escucha A veces Siempre cortado Vale Vale Dame Un segundo Podría usar El de la laptop Voy a ver A ver Ahí como me escuchas ¿Mejor o peor? Estoy con El de la laptop Se escucha Con un poco Más de eco Pero se escucha mejor Un poco más eco ¿No? Sí Este no tiene Digamos Cancelación Pero Quería dejar Para después Porque se va a hacer Muy largo Pero igual Solo voy a comentar Yo pensaba Solo en dos partes Pero solo para Solo para comentar No más Lo que se busca Digamos El encoder Que es simplemente Buscar una función ¿No? Que va a reducir La dimensionalidad Ahí todo se O sea Ahí todo se Explica ¿No? De que va a reducir Una dimensionalidad De X A un de H Por ejemplo ¿No? Este es lo que va a ser La función Ahora Aquí abajito Por ejemplo Lo que se busca es Hacer Hacer Otra función De este H Que está Codificado Supuestamente Y que te retorne ¿No? Digamos Digamos Como que la imagen De que tú La hayas puesto Como input ¿No? Básicamente Es esto Ahora ¿Cómo es Digamos La función Costo? Simplemente ¿No? Teniendo los valores Reales Con el G De F De H ¿No? En teoría Tienen que ser parecidas ¿No? O sea Supuestamente Si que son Iguales Este costo Sea cero ¿No? Entonces Justamente Esa es la función Costo ¿No? Ahí entra Como que Hay más cosas En detalles Pero es fácilmente Si es que Es que Han visto Lo que son Las redes normales Es parecidas ¿No? Función de activación Y así todo Entonces Es básicamente Eso ¿No? Una función Que codifica Otra función Que decodifica Lo que ya Hayas codificado ¿No? Y la función Costo ¿No? Es el error ¿No? De cuánto Alejado Estás Del input Real ¿No? Que es este ¿No? Entonces Un poco más Incidiendo ¿No? Este es el Encoder ¿No? El input ¿No? Esta es una dimensión Menor ¿No? Y este es el X' ¿No? Que va a ser Digamos Una representación De 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 los datos Reales Ahora Quise también Poner Algunos códigos Para que se pueda ver Y se pueda entender ¿No? Con ejemplos Entonces Por acá Es simplemente ¿Qué es lo que se hace? Simplemente Fijémonos aquí En la parte Del input Aquí podemos ver De que el input Tiene esta dimensión ¿No? Ahora Mira Este H Que es El Encoder Tiene una dimensión De 6,4 Entonces Ahí tú te das cuenta Que lo estás reduciendo ¿No? Ahora El El output El output Tiene que tener La dimensión Inicial ¿No? Por eso De acá por ejemplo Se ve ¿No? Ahora Y simplemente Es lo mismo ¿No? Ya Estos son ya Solo Los Detalles ¿No? De cómo se va a entrenar Y la parte Y a todo Pero solo Para que se pueda ver Un poco De esta arquitectura ¿No? Básicamente Para entenderla ¿No? Una dimensión mayor Una dimensión menor Y una dimensión Igual Al inicio Por ejemplo Es bien sencillo O sea De lo más simple ¿No? Bueno Aquí también Ya está ¿No? Que es lo mismo Estos son iguales Este es el del medio Que es menos En dimensión Ahora Por ejemplo Acá Las referencias Las he puesto Por acá Dejando Cinco Seis Slides Ahí para Una mayor Información Entonces ya entramos Un poquito A lo que queremos ¿No? En realidad Lo que queremos Es justamente Cómo vamos a formular ¿No? Los modelos generativos ¿No? O sea Cómo parte A eso ¿No? Separar muchas más cosas Voy a tratar De frente A entrar a dos modelos Primero ¿Cuál es el objetivo? Siempre En todo tema Se parte con una problemática ¿No? ¿Cuál es acá Digamos Lo que se quiere O sea Lo que está buscando ¿No? Es que Aprender Digamos Una distribución Que es la real ¿No? Que es lo que tú Le vas a entrenar De tal manera Que con esta Distribución De que tú Estás Digamos Aprendiendo Generar Datos parecidos Con diferentes Variaciones Esas variaciones Te da como que A entender De que tú necesitas Como una semilla Que va a ser como Un vector random ¿No? Entonces más o menos Ahí está Ahora mira Aquí explico un poco La segunda Imagen Que es muy buena Esta es de OpenAI Que es básicamente Por ejemplo Acá ¿No? Este es Digamos La El espacio real ¿No? Ahí se ve Creo que Un poco lento Mi mouse Pero este es El espacio real No se ve Nada Creo ¿Ahí se ve? No Creo que yo soy O los demás también Yo llegué Creo que solo eres tú Yo llegué a ver Yo llegué a ver Un poco el mouse Pero si está un poco lento Pero se llega a ver Ya Sí Voy a tratar De hacerlo Bien 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 Perfecto Entonces Esta parte Digamos De Esta topología Digamos Esta Geometría Azul Significa De que tú Quieres Aprender justamente De Un dato real Y pasarlo A esta distribución Verde Que va a ser Similar A la anterior Entonces Más o menos Se ve Las dos formas Que tienen que ser Bueno Más que todo La verde Tiene que ser Parecida A la primera ¿No? Entonces Más o menos Te da una intuición De lo que se quiere lograr ¿No? Se quiere lograr Una distribución ¿No? Que se parezca A lo que tú Tienes ¿No? Claro Esto es como se hace Con un modelo generativo Todavía no estamos Diciendo En específico Cuál es ¿No? Y esa Digamos Ese Esa Digamos Toque De Variación Te lo va a dar Un número Digamos Rando ¿No? Entonces Aquí está por ejemplo Un número Rando ¿No? Que bueno Acá Que viene De esta Distribución Entonces Más o menos Cómo que se entiende Esto es lo real Y el verde Es lo que se quiere buscar ¿No? Algo de que se parezca A lo real Ahora Y Oye Pero entonces Tú dices Ok Entonces Mira Resumiendo ¿Qué es lo que se quiere? Es un conjunto de datos Acá sale De caballos ¿No? Entrenas ¿No? Acá se pone Como un Modelo generativo ¿No? Englobando Todo lo que tiene dentro ¿No? Se le da Un input Que es Ese Toque De De distinción Para que no se parezca Justamente A lo real Y Y luego Haces un sampling ¿No? Agarras De Ese espacio Y generas Un caballo ¿No? Similar Al mundo De los caballos No Justamente Oye Y Bueno Aquí Explico un poco De lo que se puede lograr Con estos modelos Yo igual después Tengo ahí Varias Ejemplos De aplicaciones Por ejemplo Si quieres generar plantas ¿No? Por ejemplo Basadas en una base de datos Para por ejemplo Llenar Un Bosque En un videojuego Digamos Un En el En el GTA Por ejemplo ¿No? O por ejemplo Crear nuevos caracteres Nuevos bots Nuevos Por ejemplo Paisajes Sonidos Y muchas cosas ¿No? Digamos Esas son Unas de las Aplicaciones Claro No son tantas Las aplicaciones Como lo tienen Los modelos predictivos Que son más de business Y luego también Lo voy a explicar Pero es lo que se está Más o menos viendo Ahora Aquí las notas He querido poner Muchas de las O sea De las ideas De que se De lo que se Obtiene Con estos modelos ¿No? Entonces ¿Qué es lo que se quiere? Que el modelo sea probabilístico O sea Que sea Estocástico ¿No? Y que no sea Determinístico ¿Por qué? Porque Si es Determinístico Siempre Va a votar Digamos El mismo Output ¿No? Cada vez ¿No? Entonces Es lo que no se quiere Ahora Esto se logra justamente Con Humberto Rando Se han visto Modelos Discriminativos ¿No? Y También se hace Una comparación ¿No? Entre ¿Qué es lo distinto Entre un modelo Generativo Y un discriminativo Un discriminativo Se puede ver Como un modelo De De Clasificación Porque La misma palabra Lo dice ¿No? Discrimina ¿No? A qué clase Pertenece Un input ¿No? Es básicamente En la Distinción ¿No? Por ejemplo Acá ¿No? Si tú quieres Identificar ¿No? Una Pintura De No sé Picasso Van Gogh Ese es un Digamos Un proceso Discriminativo ¿No? Estás discriminando ¿No? Mediante muchos O sea Entre muchos inputs A un target ¿No? A un output O sea Lo que tú quieres A una clase Esto es supervisado ¿No? En cambio El generativo Es no supervisado ¿No? Tú como A partir De entrenar Muchas Figuras De Van Gogh ¿Cómo Generas Otra imagen Que se parezca A la De Van Gogh Es un poco Distinto En realidad Es como que El opuesto Ahí ya lo Vamos a explicar bien Entonces Acá se tiene ¿No? Conjunto De datos ¿No? Se entrena El modelo Por ejemplo El discriminativo Y se logra La predicción Esto es Lo normal Que se hace ¿No? En un modelo Supervisado Ahora Un poquito más De las notas Para como que Ahí Consolidar ¿No? Lo que Hemos visto En un modelo Discriminativo ¿Qué es lo que se busca? La probabilidad ¿No? De encontrar Y ¿No? Dado X ¿No? O sea Es lo normal ¿No? La probabilidad De que Una persona Con un registro De glucosa De 0.5 Edad 80 años No sé Historial clínico De alguien De que tuvo diabetes Por ejemplo Y muchas características Te diga Si esa persona Tiene diabetes ¿No? Es lo normal Es como En cualquier momento De un predictivo En cambio Un modelo generativo Lo que quiere Es la probabilidad De X ¿No? Hay también Lo que se busca Es la probabilidad De X Dado En Y ¿No? En modelos generativos Condicionales Pero es lo que se busca Es este ¿No? Un poco Ahí la distinción ¿No? Eh Bueno Aquí un poco Para Ahí también Reforzar ¿No? Eh Un modelo discriminativo ¿No? Se identifica Las pinturas De Van Gogh Pero no se crea Una nueva pintura De que sea Como en el mundo De las ideas De Van Gogh Ahora No es tan fácil Digamos Crear Una métrica Para un modelo generativo Como lo es En la clasificación ¿No? Que tienes El F-score El Por ejemplo El accuracy Y no sé Y Confusion Metrics Hay un montón De De Metricas ¿No? Pero aquí No es tan fácil Depende un poco De De cuán bueno Tú puedas Decir Que Si hablamos De las imágenes Que Una imagen Está En el mundo De las imágenes De que tú Quieres hacerlo Entonces No hay Como que Una métrica De que te diga Ahí Pero Hablamos De los De los Trips Y Hubs De que De que se Hace En Gams Un modelo Discriminativo Es Más aplicado Para lo que Son business ¿No? Por ejemplo Identificar Un enemigo En una Imagen Por ejemplo De los Satellites Por ejemplo ¿No? Pero Lo que no quiere La compañía Es generar Nuevas imágenes Que no existen Todavía O sea ¿Para qué Le Daría Interés Eso ¿No? Entonces Es un poco De la distinción Ahora Mira Por ejemplo Por otro lado En otros Campos Puede ser Beneficioso Digamos Crear Nuevos Juegos En la Cinematografía Pero No sé Digamos Que Disney Quiere crear Una nueva Película Y En una Parte De la Película Es muy Difícil Por ejemplo Hacer Un rodaje Con seres Humanos Y Se Se Podría Crear Tranquilamente ¿No? O Un En generación De música Textos Ahora En la Parte Del Reinforcement Del ¿Cómo se traduce Esto? De aprendizaje Por refuerzo Claro Hay También Por ejemplo Se podría Usar Porque Por ejemplo En el Aprendizaje Por refuerzo Pero tiene que ir Entrenando En diferentes Escenarios Pero ¿Qué pasa Si Los escenarios Los crea Esta misma Digamos Este mismo Modelo O sea Él mismo Crea Sus Escenarios Sería bien Interesante Porque ya no Tendrías De que Estar Digamos Poniéndole Muchos Escenarios Y que Vaya Haciendo Lo que tú Le pones Por ejemplo Claro Él va aprendiendo También De manera No Soporizada Pero ¿Qué pasa Si él Podría Crear Al mismo Tiempo Sus Escenarios Entonces Sería muy Interesante También Entonces Y otro Por ejemplo Es que Por ejemplo Acá Bueno Este ya Es un Algo Científico En alguna Revista Por ejemplo Últimamente Se dice Que Nuestra percepción De la realidad No es tanto Como un complejo Como un modelo Discriminativo O sea No es tanto De que tú Digas Claro Voy a predecir Esto Ya Identifico Esto Y cosas Así Claro O sea Es necesario Es la base Para identificar Por ejemplo No sé Un ratón De un perro Y cosas así Pero Más interno La parte más abstracta La parte más importante Es ser En un proceso Generativo ¿No? De que Hemos ido Entrenando Desde muy niños ¿No? Y que cuando tú Por ejemplo Ya tienes la idea De felino Puedes Inferir Por ejemplo De que No sé Hay gatos Leones Tigres Gepardos Gepardos Así Entonces Es un poco Más complejo Este nuevo conocimiento No se trata solo de De clasificar Sino de poder Crear nuevos escenarios En la mente ¿No? Ahora Como un ejemplo Así bien sencillo De modelos generativos Podemos poner ¿No? Digamos que En el mundo ¿No? Digamos de que tú tienes Acá Es agua Por ejemplo ¿No? Los mares Y tierra ¿No? Imaginemos de que tú quieres Solo tener Puntos En tierra ¿No? Acá solo puntos En tierra Un buen modelo Generativo ¿No? ¿Qué hace? Por ejemplo Por ejemplo En el punto A Este fallaría ¿No? Porque no está En tierra Este punto Está en el agua Entonces Digamos Está mal O sea La distribución De donde se coge Este punto Está mal Entre nada El punto B Está muy cerca A un punto real ¿No? Esos puntos negros Son los puntos reales ¿No? De que están En tierra Está muy cerca Es muy idéntico Entonces se dice De que en cierta manera Este punto Este modelo Está como que Determinístico O sea Como que Está como que O sea No genera Puntos distintos A los anteriores ¿No? Eso también Como que viola Una regla ¿No? Que es De que No tienen que aparecer A los puntos Anteriores Por eso De que se dice Por ejemplo En una aplicación De un veo De las caras De que se crean De que no existen ¿No? Porque no existen A las que han sido Entrenadas En cambio El punto C ¿No? No está Digamos Sobrelapado A ningún punto negro Está en tierra ¿No? Y ya cumple Como que las condiciones ¿No? Entonces Se puede decir Que el punto C Está digamos Extraído De una buena Distribución ¿No? Ese es un ejemplo También Hay cosas negativas ¿No? Y hay muchas más cosas Todavía ¿No? Solo puse Algunas Bueno Esto creo que Hablo De lo que era Antes De los monogenerativos Que Por ejemplo ¿No? Ya entro En la parte De ciencia de datos Por ejemplo Cuando se hacía Modelos paramétricos ¿No? Que hice también Lo que diferencia De la estadística básica Con el machine learning ¿No? De que Mucho Se Se tenía Digamos Datos Que Los estadísticos Querían de que se parezcan O buscaban De que se parezca A una distribución De que uno conocía Una Bernoulli Una Hiperbólica Una Gaucho Una No sé Una normal Pero Digamos Hay estructuras De que no son tan simples Como las Sino que son un poco Más complejas Entonces Este es un poco De un Rockback De que se tenía Antes ¿No? Que se Que se parametrizaba Digamos ¿No? Claro Eran Modelos No tan Robustos Eran Débiles ¿No? Y Por ejemplo También se hacía ¿No? O sea Con Digamos Casi Todos Escucharon Monte Carlo ¿No? De que es básicamente Para simular ¿No? Y bueno Las Las cadenas De Marco De que simplemente Es un conjunto De probabilidades ¿No? Entonces Se buscaba Digamos Una Distribución ¿No? O sea Parecida A la imagen ¿No? Una distribución De que Aprendía De una Real Real Composiblemente Muy costosa ¿No? Entonces También Como que Eran Unos Dropbacks Como que Antes De estos Modelos Generativos ¿No? Aquí están Un poco Las 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 Referencias Entonces Voy a hablar Solo De dos Estos Pertenecen Al campo De Deep Learning Y son Como que Los Más Recientes Hay Otros Como por ejemplo Nelly Bayes LDAs O los Dash Unix Models O también Están Por ejemplo Los Máquinas De Boseman ¿No? Pero Quiero hablar De estos Dos Porque Digamos Son los Que Más Se Hablan Ahora ¿No? Y Entendiendo Estos Dos Por ejemplo Se Logra Entender Muchos De Los Otros Problemas A Més ¿No? Entonces Voy a dar Un poco De ellos Más Me voy a centrar En las Gams Entonces Voy a hablar Rápido Esto Por ejemplo Estos Los Autoncoares Variacionales Por ejemplo Están Basados En La teoría De Juegos Que Buscan Un Escribido De Nash Luego Voy a Aplicar Un Poco ¿No? Y está Basado En Valles Cuando Te entra La palabra Valles Claro Tú dices ¿No? Oye Valles ¿Y por qué No una Probabilidad Una Digamos Frecuentista Claro Valles Actualiza ¿No? Las probabilidades Dependiendo De los Acontecimientos Anteriores Entonces Te da Más o Menos Como Que Una Estructura De Una Distribución De Probabilidad De Que Tiene Que Aprenderla Las Valles Están Están Basadas En Valles ¿No? Por ejemplo Que te dicen Oye Va A crear Una Distribución De Probabilidad De Estos Datos ¿No? Como Que Si Creara Digamos Una Provincia Digamos Que Tú Tienes Unos Datos Y Esto Quiere Volverlo Digamos Una Normal Digamos Claro Que No va A ser Una Normal Digamos Es lo Que Busca ¿No? Entonces Ya que Tú Tienes La Probabilidad Simplemente Haces Un Sampling ¿No? Así Como Tú Generas Números Aleatorios De Una Normal Es Que Estás Digamos Haciendo Estás Criando Ejemplos De Esa Distribución Entonces Digamos Que También Se Pueda Hacer Este Voy a Buscar Un Poco Ahí Este Ejemplo Lo vi En Un Libro Actual Que Salió Este Més O El Anterior No Recuerdo Bien Pero Me Pareció Bien Interesante Porque Se Entiende Muy Bien Lo Que Se Quiere Estudiar Imaginemos De Que Queremos Generar Un Animal Cualquier Animal Entonces Pensamos En Animal Acá Nosotros Decimos Ya Este Animal Tiene Cuatro Patas Y Una Cola ¿No? Ok Entonces Teniendo Estos Requisitos Por ejemplo Nosotros Podemos Generar Más Animales De Este Mundo De Este Reino Animal ¿No? Entonces Podemos Generar Digamos Un Perro ¿No? Digamos Ahora Esta Imaginación De Que Nosotros Tenemos No Es Algo Real De Que Tú Ya Lo Tienes Digamos Específicamente Definido Se Podría Decir Sino Que Es Una Idea Vaga Es Una Abstracción De Que Tú Tienes De Ese Animal Eso Se Dice Que Es Una Variable Latente Como Te Decía Otra Vez En Latente Es Porque Como Que No Se Materializa Es Una Abstracción Que Está En La Imaginación Entonces Esa Sería Como La Analogía ¿No? Ahora Como Nuestro Cerebro No Solo Genera Una Sala Variable Sino Muchas Tú Puedes Pensar En Un Perro De Muchas Maneras Por Ejemplo O En Un Animal De Muchas Maneras Entonces El Cerebro Sería Como Que Nuestro Espacio De Latencia Por Ejemplo ¿No? Es donde Residen Todas Nuestras Imaginaciones ¿No? Sobre Los Animales Entonces Me pareció Muy bien Este Ejemplo ¿No? Para Que Se Entienda Ahora Si Lo Queremos Poner En Palabras Un Poco Más Técnicas ¿Qué Sería? Digamos Que Tenemos Un X Que Es El Input De Lo Que Queremos Digamos Modelar Digamos El Animal O sea Nosotros Queremos Que Nuestro Modelo Genere Animales Ya Está El Z Digamos Es La Extracción Vaga Que Tenemos En Nuestro Pensamiento Nuestra Imaginación Esa Es La Probabilidad Real ¿No? La Probabilidad Real De E. Pun Que Tú Tienes ¿No? Es El Mundo De Los Animales ¿No? Claro Es La Probabilidad Real De Que De Que Generan Los Animales Reales ¿Ok? Ahora Esta Probabilidad De Los Z Pues No Es Tan Precisa Como El Anterior ¿Por Qué? Porque Como Está Basado En Materiales De Latencia Va A Tener Como Que Cierto Ruido Ahí ¿No? Sería Nuestro Cerebro ¿No? De Que Es Digamos El Mundo De Las Imaginaciones De Lo Que Pensamos De Que Podría Ser Ahora Hay Por Ejemplo Esta Probabilidad De Generar ¿No? Eh El Z Que Es La Variable ¿No? Es Justamente Cuando Nosotros Ya Hacemos Esa Acción De Dado Nuestra Imaginación Generamos Un Animal Real Porque Primero Como Que Estamos Pensando En Animal Y Digamos Que Este Esta Probabilidad De X En Z Sería Cuando Tú Dibujas Al Animal Digamos ¿No? Y Que Tendría Que Aparecer Al Mundo De Los Animales Cosas Así Sería ¿Qué es lo que Buscamos Nosotros? El P En X ¿No? Que Está Con Esta distribución Bueno Ahí Yo me Quisiera Ahí Para Poder Explicar Y Todo Pero Hay Muchas Fórmulas Quiero Que Seguir Un Poco La Intuición Digamos Que Este Es Una Variable Normal ¿No? Que Lo Podemos Generar Con Cualquier Distribución Y Digamos Que Aplicamos By Por Ejemplo ¿No? Y Ej Generamos Este Espacio Nuevo Que Es Una Distribución De Que Nosotros Queremos Entonces Dado Un Input Así Muy Random Queremos Generar Justamente No Se Digamos El Mundo De Las Circunferencias Digamos Entonces Podemos Hacer Esto Digamos Esta Es Una Función De Perfecto Bueno Hay Hay Más Cosas En Detalles Como La Diferencia Por Ejemplo En Los Out Encoders Y Los Out Encoders Variacionales Por Ejemplo Es Que En Los Out Encoders Digamos Los Puntos Perdón Las Imágenes Por Ejemplo Que Se Representa De Que Se Extraen Es Un Punto En Cambio En Los En Segundo Por Ejemplo No Solo Es Un Punto O sea No Es Solo Algo Tan Simple Como Un Punto Sino Aparte Este Punto Está Digamos Como Que Acompañado De Una Distribución Por Ejemplo Acá Hay Una Distribución Normal Multivariada Entonces Es Como Que Es Algo Un Poco Más Complejo Es Un Poco De Las diferencias Ok ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Un Poco Claro? Para Para mí Está Bastante Claro No Sé El resto Todo Bonito Vale Perfecto Entonces Era Un Poco Como Que El Preview Para Entrar A Lo Que Era Gans Pero Un Poco Se Entiende De Los Requisitos ¿No? Que Ya Eso Va A Ser Mucho Más Fácil Ya Dijo De Que Gans Es Una De Bueno Una De Las De Interesantes En Los últimos Diez Años ¿No? ¿No? Y Si Uno Se Pone A Pensar En Todas Las Aplicaciones Que Se Puedo Lograr Pues Son Casi O Sea No Mesurables ¿No? Como Sabemos La Gans Fueron Por Ian Godfellow ¿No? Está Dentro ¿No? De Un Enfoque No Supervisado Ahí Luego Vamos A ver Por qué No Es Supervisado Aunque Luego Podrían Decir Que Partes Interiores Son Supervisadas Básicamente Consiste En Dos Modelos El Generador Y El Discriminador ¿No? Así que Ya Más o Menos Hay Estado Atento A Lo Que Dije Antes De Los Modelos Discriminativos Ya Podrías Inferir Que Este Discriminador Por Ejemplo Va A Clasificar ¿No? Justamente Ya Es Como Un Preview Y Este Como Su Nombre Dice Va A Generar ¿Por qué Se Dice De Que Generar Fake Data Porque Va A Generar Data De Que No Viole La Regla 1 Que Se Parezca A Los Datos Reales Básicamente Por Eso Entonces Mira Generativo ¿Qué Significa Que Va A Generar Nueva Data Interesante Este New Adversarial Significa Que Va A Ser Un Juego Entre Estos Dos Modelos O O Sea Va A Ser Un Juego De Que Van A Participar Estas Dos Redes Que Luego Vamos A ver De Que Son Redes Que Es El Generador Y El Discriminador Ok Y Redes Significa Que Está Basado En Las Redes Neonales Básicamente Un Poco Solo Con El Nombre Desminuzarlo Y Entenderlo Ya Entonces Nos Vamos A Ir En En El Paper De Jan Godfellow Él Da Uno Digamos Que Es Bien Sencillo De Entender Digamos Que Un Criminal Quiere Generar Por Ejemplo Monedas Falsas Y Hay Un Detective Que Quiere Capturarlo Entonces Mientras Más Se Parezcan Estas Modelas A Los A Los Bietes Falsos Por Ejemplo Bueno Puede ser Monedas O Bietes ¿No? El detective Tendría De que Mejorar También Su Técnica Para Detectarlos ¿No? Entonces Claro Ahí hay más Cosas Ya Ahí hay Otro Ejemplo Que es Un Poco Como Que Más Detalle Como Que Dice Ya Yo Tengo Un Modelo Se Otra Vez Le Entrega Al detective Obviamente Tienen Que Ser Amigos ¿No? Y Otra Vez Le Dice ¿Sabes Que Falta Esta Raya Acá Y Otra Vez Así Entonces En Ese Loop Digamos Tienen De que Mejorar Ambos Modelos ¿No? El Detective Tiene Que Mejorarse Y El Generador También Tiene De Que Mejorarse ¿No? Digamos Que Sería Como Que El Extendido De Digamos Un Problema De De Reconocimiento Por Ejemplo Al Revés Porque Si Te pones A pensar Oye Ya Mira Estos Modelos De Clasificación Se Tiene Un Gato ¿No? Y Te Gato Entonces Es Como Que A La Reversa ¿No? Este Digamos Es Un Poco De Lo Que Está Dentro De Un Generador Es Al Reves Claro Que Explico Un Poco De Los Patrones Que Tiene Que Identificar Convolucionales Todos Los Algoritmos Que Hay ¿No? En Cambio El Generador Crea Esos Patrones Desde Cero Bueno Acá Hablo Un ¿Cuál Es La Tarea Del Discriminador ¿No? Simplemente Clasificar Una Imagen Generada Que Se Dice Un Fake Image ¿No? Como Real ¿No? O sea Bueno 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 Acá creo De que Yo estoy Que Explico Un Poco Para Entender Cómo Mejora Bueno Acá Yo Acá Yo Digo De Que Por Ejemplo Si Este Discriminador Clasifica Una Imagen Fake Que No Existe Como Real Entonces ¿Qué Quiere Decir Esto? Que El Generador Hizo Algo Bien Claro O sea Si Vemos Al Ejemplo Anterior Significa Que Hizo Bien El Billete Digamos Ok Ahora Si El Discriminador Dice Que Esa Imagen No Es Real Entonces El Generador Digamos Tiene Algo Que Mejorar O sea No Está Haciendo Bien Las Cosas Entonces Es Un Que Se Entiende De Manera Abstracta No El Entonces Poniéndolo En Un Poco En Una Tabla Que Es Lo que Se Tiene Primero El Discriminador Va a Recibir Por Ejemplo Dos Inputs ¿No? Aquí Comienza Primero Primero El Generador Comenzamos Con Este Generador Por Ejemplo Aunque El Algoritmo Comienza Al Reves Pero Solo Para Entenderlo Necesita Un Vector De 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 Manera Aleatoria Lo que Te Decía Ese Toque Estocástico El Discriminador Va a Tener Dos Cosas Los Ejemplos Reales Y Los Ejemplos Generados Ok Hasta Ahí Perfecto Luego Voy a Poner Una Imagen Para Que Se Entienda Bien El Output Justamente De Esto De Este Vector Random Va a Ser Ejemplos Generados Falsos De Que Tengan Que Ser Lo Más Convinciente Posible Por el Otro Lado El Discriminador Tiene Que Botar La Probabilidad De Que Ese Input Es Real Digamos 0.9 Es Lo Más Real Posible 0.2 Es Más Pegado Para No Real ¿No? Es De 0 a 1 Por ejemplo ¿Cuál Es El Objetivo? ¿No? Generar Datos De Que sean Indistinguibles ¿No? O sea Que Se Aparezcan No Más Al Training ¿Y Cuál Es La Tarea Del Discriminador ¿No? Tratar Lo Máximo Posible ¿No? De Diferenciar Estos Dos Mundos ¿No? Los Fakes Y Los Reales Eso es Lo que Se Busca ¿No? Ahora ¿Cómo La Estructura Del GAN? Aquí Estar Resumiendo Lo Anterior ¿No? Uno Este El Conjunto De Datos Reales O sea La Realidad ¿No? Entonces Es Justamente Lo Que El Generador Tendría Que Aprender ¿No? Con Una Cualidad Muy Buena ¿No? Por Ejemplo Acá Un Conjunto De Datos De Números ¿No? Digamos Número Dos El Vector Random Es Lo Que Te Decía Que Levar Ese Toque Probabilístico ¿No? Para Que El Generador No Siempre Genere Las Cosas ¿No? Ya Está Ese Es El Generador Va a Recibir Este Input ¿No? Y Te Va a Un X Prima Digamos Que Van A Ser Los Ejemplos Generados Los Fakes ¿No? Que Justamente Cada Vez Tienen Que Ser Mejores ¿No? Pero Estamos En El Punto 3 Todavía Punto 4 Una Red Discriminadora Va a Tomar Tanto El X Real Y El X Prima ¿No? Y Va a Botar Una Probabilidad ¿No? De Si Ese Ejemplo Es Real Ahí Te Estás Cuenta Allá Mira Este Es Un Como Problema Supervisado ¿No? Porque Claro Está Entrando Digamos Digamos Inputs Que Van a Tener Unos Labels Y Va a Botar Un Error De Cuán Cuán Bueno Es Este Error ¿No? O sea Tienen De Que Si El Error Es E0 Significa Que se va a propagar tanto al discriminador como al generador al generador le va a decir mira, si el error está, es mucho o sea, digamos tienes de que tú mejorarte eso es lo que hace el back propagation, ¿no? hasta acá sería como un forward y acá sería lo del back y lo mismo para el generador oye, ¿sabes qué? te falta mejorar, digamos de manera bien abstracta aquí explico un poco, ¿no? un poquito más técnico qué significa este tuning, ¿no? significa de que, por ejemplo claro, si ya calculando el error que ha hecho el discriminador este error va a ser crucial para actualizar digamos las matrices y el bias, ¿no? o sea la matriz de los pesos del discriminador ¿no? y del generador acá acá me he equivocado acá es generador ¿no? acá, por ejemplo este bueno, básicamente eso, ¿no? de que tienen que actualizar los pesos y el bias para maximizar el accuracy claro ese es el objetivo o sea tienen que predecir x como real y x como fake o sea es lo que tiene que hacer un buen detective en todo caso y lo mismo para el generador ¿no? que los pesos y el bias sean maximizados de la manera de que el discriminador solo aquí es generador y acá sí está bien el discriminador eso ya luego lo actualizo entonces era maximizar de que el discriminador se equivoque justamente eso es lo que lo que buscaríamos el generador ok ¿cómo entrenar una gama? primero tomas ejemplos digamos de x ¿no? en los papers primero se comienza con el discriminador y luego con el generador acá voy a ir un poco más rápido porque creo que ya está que tomó mucho tiempo entonces tomar digamos ejemplo x tomar digamos por ejemplo lo que genera el generador ¿no? y clasificarlos ¿no? básicamente agarrar y clasificar lo que genera este x con este x perdón este x real ¿no? con este x generado y si tiene muchos errores claro lo propaga ¿no? ya lo vamos a ver en un momento donde se tiene de que converger ¿no? lo que se llama equilibrio de natch cuando ya digamos se logra claro no es que nunca se logra pero este digamos se aproxima entonces es lo que hace el discriminador ¿no? para el generador también ¿no? este es el empurrando ¿no? y usando digamos lo que se ha clasificado ¿no? de este o sea el error ¿no? claro porque te acuerdas de que este x generado pasa al discriminador ¿no? y luego se propaga para atrás para el generador para que se actualice ¿no? ahí está un poco más explicado ¿cuándo deberían parar? ¿no? cuando llegan a un equilibrio ¿no? por ejemplo se dice que llegan a un equilibrio cuando los ejemplos fake y los reales son indistinguibles ¿no? significa que el generador hizo un buen trabajo ahora si el discriminador hace por ejemplo un 50 este 50 por ejemplo o sea como que si que tú ves su accuracy es como un 0.5 digamos que ya no puede diferenciar entonces significa que el discriminador por ejemplo ya no ya no puede distinguir ¿no? eso se llama pues un equilibrio ¿no? de la teoría de juegos que se llama Ser Usam Gay que es por ejemplo lo que gana uno es la pérdida del otro ¿no? justamente lo que gana uno es la pérdida del otro ¿no? entonces en este momento significa que que ambos ya no pueden mejorar su situación o sea ambos ya no pueden o sea mejorar digamos su su gol o sea el objetivo de que tenían ¿no? ni el discriminador ni el generador claro no es tan fácil llegar al equilibrio de de Natch digamos porque hay muchas cosas ¿no? hay internas que hay un tema también que es tricks and hubs y hay hay papers también de que hacen eso ¿no? de que de manera pragmática digamos experimenta se logra digamos topologías bien como que hardcodeadas tuneadas con diferentes parámetros de por ejemplo bash normalize un cierto tipo donde por ejemplo no sé si que te usas un este rally o un alguna métrica por ejemplo en especial entonces hay cositas de que de que hacen de que converja esto ¿no? bien entonces por eso de que no es tan fácil ahora ¿qué se puede hacer con GAMS? ahí entra un poco a las aplicaciones ¿no? este es por ejemplo creo que ya muchos lo han visto feis generados ¿no? de el mundo de sería en este caso de los humanos ¿no? y estos no tienen que parecerse o sea no tienen que ser idénticos al conjunto inicial ¿no? y tienen que cumplir la propiedad ¿no? de que de que tienen que generarse o sea tú ahí ¿cómo puedes medir digamos cuán bueno es esto? también es uno de de los puntos también ¿no? que es como que no es tan fácil de definirlo digamos o sea ¿qué métrica tú podrías o sea cómo haces de que esto tú digas que esto es un ser humano real entonces no es tan fácil esa métrica es como que tú compararlo tú miras ¿no? que un ser humano pueda mirar y pueda decir ¿sabes qué? este yo según mi experiencia de años puedo decir que esto es real pero no es tan fácil ponerlo como que en números ¿no? bueno hay más avances y todo de que se están hablando métricas pero no es tan fácil pasar por ejemplo de un contexto por ejemplo a otro ¿no? tienes el input y le sumas digamos un vector de no sé de calidad un vector que se parezca a un estilo de Van Gogh ¿no? acá por ejemplo en las hebras con los caballos ¿no? pasar de de los caballos por ejemplo de que le añades un vector de líneas por ejemplo ¿no? cosas así entonces también se usa para digamos transnaciones de imágenes de traducciones perdón y claro también o sea para lo que es data augmentation también se puede lograr ¿no? tienes digamos claro data augmentation es un tema de mucho antes pero no solo se trata de digamos rotar escalar o sea cosas así digamos de las imágenes para tener un conjunto de datos mayor sino que también se trata de generar nuevos datos basados en los datos reales entonces se usa mucho para por ejemplo para imágenes médicas bueno este es digamos como el estado del arte con el de Samsung también un poco ¿no? de imágenes súper reales aquí está bueno este también es bien interesante porque no solo usa gun sino que también usa por ejemplo few shots o sea no con tantos trainings sino con unos pocos por ejemplo acá con solo una imagen puede generar muchas posiciones de esta cara ¿no? o sea bien interesante también esta es otra aplicación de que tú digamos con una hoja natural podría generar lo que tú quieres ¿no? por ejemplo una mesa marrón por ejemplo con cuatro patas por ejemplo cosas así también pueden hacerlo los tropas de los guns claro muchas cosas falsas ¿no? digamos las noticias líderes de que hay una conferencia falsa no sé Trump no sé cualquier presidente o alguien digamos ¿no? que la gente cree digamos en su palabra y se creen digamos estas malinformaciones ¿no? voces de que convenzan a un familiar tuyo de que ha sido raptado por ejemplo o pruebas en videos por ejemplo de que tú presentes como prueba en un juicio por ejemplo un video pero de que ha sido generado tú pero para que te beneficie entonces yo me imagino que habrán muchas cosas más aquí hay referencias aquí ya ya acabo esto básicamente es un ejemplo bien sencillo para entrenar a una función de esta voy a poner un poco más acá entonces aquí por ejemplo lo que se quiere generar es esta por ejemplo parábola ¿no? en un segundo voy a poner esto aquí ok ok entonces lo que se quiere generar por ejemplo es esta parábola ¿no? este es digamos los ejemplos reales ¿ok? o sea eso es lo que tú quieres hacer quieres hacer una función que extrapole a una función claro lo puedes hacer con matemática lo que se quiere hacer con gam para que se pueda entender ¿no? digamos el discriminador el discriminador por ejemplo va a ser de dimensión 2 ¿no? que va a ser una bueno acá se va a entender un poco mejor ¿no? ¿qué va a ser? el discriminador tiene que tienes que darle por ejemplo voy a quedarme con esta imagen tienes que darle dos puntos un vector de dos puntos el x y el y y te tienen que decir cuán cerca está de esta parábola ¿no? es justamente lo que quiero o sea cuán cerca está de esta parábola ahora eso es lo que va a ser el discriminador ahí explico un poco más ¿no? que es de dimensión 2 y todo entonces acá digamos se hace ¿no? digamos el input va a ser 2 eso se puede variar una capa oculta lo que le decía de los tricks y hacks ¿no? justamente de las funciones de activación cómo se inicializan los pesos y las activaciones de la última capa son cosas de que son tricks igual no voy a entrar mucho en detalle pero es digamos la topología del discriminador ¿cómo se vería el discriminador? me parece bueno ahí no se ve muy bien pero me parece que bueno es es tal cual ¿no? o sea es el input por ejemplo 2 ¿no? creo que ahí no lo dibujo bien creo no sé si sale pero bueno ya lo veo luego básicamente es una figura de la topología nada más ¿qué va a ser el generador? va a generar justamente estos dos valores ¿no? el x y el y entonces primero necesitamos por ejemplo generar valores reales ¿no? digamos que estos son tu data real ¿no? por ejemplo los valores reales que es un x al cuadrado básicamente ¿no? el x viene de una distribución normal ¿no? ¿cómo vas a generar tus ejemplos falsos? o sea acá como que estoy yo generando ejemplos falsos solo para que se entienda nada más mira cómo se está por ejemplo este x ¿no? no es de la misma distribución de este x mira este es un número como que movido para derecha en 0.5 mira esta es otra distribución que es algo falso digamos ¿no? solo para que se entienda esta es una de las partes también importantes solo solo para ahí nombrar ahí lo explico más en el notebook que es este básicamente es esto ¿no? se generan datos reales ¿no? ya y se tienen los vectores x y y ¿no? luego se entrena el modelo ¿no? este del discriminador ¿no? ahora voy a hacer como que si esto sea mi generador pero yo lo he puesto como una función nomás o sea todavía no he entrenado al generador solo estoy viendo cómo tendría que funcionar y me generan los los valores fakes y ¿qué hago? evalúo ¿no? evalúo cuánto es el accuracy del real y del fake ¿no? y me muestra algo por ejemplo a ver ¿qué me muestra? creo que ahí en el logo un este output al final voy a explicarlo con con las imágenes para que no sea tan grande acá lo que se busca es claro vas a tener por ejemplo un vector random ¿no? acá me parece que es el input no sé por qué se ve tan feo eso denme un segundo acá eso lo voy a poner por acá voy a ponerlo este acá un segundo ok ahí se ve lo que estoy poniendo creo que no solo se ha congelado con el anterior ¿no? creo que la me abrió bueno ahí se ve ¿no? se ve pero creo que se ha congelado ya solo un segundo solo para para fixar esto quería ponerlo con el otro me parece voy a detener un ratito y lo voy a poner con el otro solo para para ver esto y nada estamos aquí esta es la topología ok bueno está acá en ya bueno voy a evitar un poco lo delgado ahí luego lo puedo andar acá lo delGAN entonces es bien interesante el GAN ¿qué es? es un conjunto de dos topologías el generador con el discriminador ¿no? acá está el generador y el discriminador ¿no? entonces esto se van a poner como stacks o sea los dos juntos y van a formar una red neuronal de dos redes neuronales internas ¿no? entonces es justamente lo que es el GAN bueno yo quisiera explicar más cosas bueno este básicamente es porque dentro de este de este GAN los pesos del discriminador no se tienen que entrenar pero este sí se entrena el mismo ahí lo explico en el notebook voy a ir acá este es lo del GAN ¿no? justamente acá acá se muestra el input digamos que va a ser un vector de 5 ¿no? esto entra aquí genera un output y luego va a votar un un solo número ¿no? de que va a ser lo que o sea lo del error ¿no? de que va a propagarse en todas las redes ahí me disculpan de que no de que no le pongan más en talle pero creo que ya me pasaría mucho con el tiempo lo que lo que lo que le quiero mostrar es básicamente lo del outputs del del código completo que es esto ¿no? aquí voy a ver si se puede hacer así ok perfecto entonces mira comenzamos con este digamos la función que está en puntos rojos es la real ¿no? es la real y los puntos azules es el GAN digamos ¿no? lo que está que genera entonces miremos también por ejemplo el aquí lo que está haciendo una de las de las también es que la aquí es mucho fluctúa ¿no? de que no es tan estable pero al final se puede ver que converge digamos a una función de que se parece a la función real ¿no? y es lo que se busca claro hay ejemplos más bonitos por ejemplo con imágenes esto ahí también luego se lo puedo pasar pero este digamos pienso que es un ejemplo bien sencillo de una sola dimensión en que se puede entender un poco las referencias y me parece que ahí acabé creo que me pasé mucho pero bueno ahí está una clase magistral sí quise dar más cosas pero la verdad que ya ya no hay tiempo no me ha parecido muy buena tu presentación solo el tiempo ¿no? es como haber querido explicar la historia del Perú y hayas comenzado desde los dinosaurios ¿no? cosas así sí quería explicarlo un poco para entenderlo lo quería hacer en dos partes pero bueno este ya no hay tiempo no pero está muy bien está muy bien yo creo que para los que no conocían Gans les ha quedado de ver quedado muy claro sí y nada si que tiene alguna pregunta o algo normal ahí este no sé si luego después cuando expongan los demás ya expondré un poco de Gans con un poco más de dimensiones dos dimensiones un poco de los tricks ¿no? y de la formulación matemática también de que ha faltado a Ken Gans pero ya se hace mucho más grande pero ya se da para la segunda parte está excelente chicos ¿alguno tiene una pregunta? yo tengo una sí ahorita estás trabajando con Gans sí ahorita por ejemplo lo que estoy básicamente haciendo es tú tienes en un modelo proyectivo ya desplegado digamos en producción ¿no? de que digamos así por decirlo más de que genera un score para un banco digamos ¿ok? dada la historia de una una persona ¿no? digamos su edad sí que tiene estudios universitarios no sé si que casas todas las cosas y te da un score que te dice cuánto préstamo te puedo dar digamos para que tú puedas validar por ejemplo estos estas predicciones tienes que hacerlo en campo o sea en la vida real tienes que decir si yo he dicho que el modelo le da a esta persona digamos 5.000 soles y yo más o menos puedo de alguna manera validar de que en realidad puede pagar 5.000 soles ese es un dato real que entra al modelo y se mejora ese es un feedback ¿no? que es de la vida real o sea lo que has hecho tú en campo ¿no? ahora ese feedback es muy costoso en la vida real es muy costoso hacer cosas en campo digamos que tú dices que un restaurante está digamos evadiendo impuestos pero ir en la realidad y asegurarte de verdad que este está evadiendo impuestos esos feedbacks regresan para el modelo y se mejoran pero es muy costoso lo que estoy haciendo con GAMS es generar estos feedbacks basados en unos few shots o sea en unos pocos feedbacks nomás digamos no sé pues 20 30 y puede generar feedbacks con esto o sea digamos 100 150 de otra manera que ya este conjunto mucho más grande entre al modelo y se mejore mucho mejor eso es justamente lo que se ve es como es como una data augmentation más o menos básicamente un poco sí sí o sea generar nuevos feedbacks una pregunta sí eso es como la técnica smooth que se usa en machine learning ¿cómo cómo? ¿smooth? ajá la que tú dices es la técnica de generar más datos cuando hay datos no balanceados eso o es digamos sí algo así ya claro es que lo que pasa que es un poco paramétrico o sea acá es un poco es como yo te decía de las imágenes que tú aumentabas para que mejores digamos la posición de gatos que se hace por ejemplo se escala se rota el gato se traslada un poco más para la derecha se cambia no sé la escala de grises la escala de los colores cosas así que es algo determinístico ahora generar gatos con una gana es un poco más sofisticado ¿no? entonces digamos que eso es lo que se quiere hacer también con los feedbacks es un poco más sofisticado claro en realidad como que loom data augmentation pero es un técnico un poco más más sofisticado una pregunta en la parte del discriminador cuando tienes dos imágenes de entrada ¿cuál es tu función de costo? ¿el KL? ahí por ejemplo en la parte del discriminador claro o sea la convergencia lo puede hacer con muchas funciones como la que tú dices por ejemplo ¿no? a veces en los hacks y en los tricks no solo funciona KL sino puede funcionar otra más es justamente en la parte de matemática de que no he entrado en las gamas donde ahí aparece ¿no? donde se estabiliza un poco mejor y todo ¿no? básicamente lo que hace el KL es justamente digamos que tú tienes no sé un conjunto de datos reales y un conjunto de datos de que tú has generado ahora ¿qué tan cerca están estas probabilidades? perdón estas distribuciones de probabilidades o sea ¿qué tan cerca están estas dos distribuciones? ese error digamos es lo que saca lo del KL por ejemplo y te lo dice ¿no? es una manera también de poder llegar a la a la convergencia también ¿no? a veces no se usa KL se usa otro por ejemplo pero pero sí o sea se usa esa ¿no? sí yo tengo una pregunta pero bueno si no si es muy matemática ya no me la respondes este por ejemplo yo sé que actualmente no se usa KL por ser una función desbalanceada ¿utilizan las variantes de Johnson o la de Winsor ya hay una la de Bazzartime o o algo así se pronuncia ¿tú sabes la razón por qué se utiliza Bazzartime y por qué no se utiliza Johnson KL ¿sabes? o sea una explicación normóricamente no pero podría decirle que KL no se utilizaba para esto sino que digamos antes cuando se quería ver digamos cuando tú tienes digamos te lo explico con un ejemplo mira quizás en la matemática ahorita sí exacto de que te diría oye no porque en este punto digamos no sé no converses cosas no sé pero el KL no no solo se usa este ahora es por ejemplo de que se usaba antes cuando tú tenías un input de que ya no se tú por ejemplo ¿no? tú tienes por ejemplo un modelo de que te predice digamos los costos de los cuadernos digamos ¿no? mira para el mes de enero ¿qué pasa? que cuando avanzan los meses esa data ya no se vuelve o sea esa data por ejemplo varía dependiendo de la estación o sea quizás ya los ya el input ya no es tanto parecido a lo que tú habías entrenado el modelo ¿qué se dice? de que la distribución sea como que movido o sea y el modelo también tiene que ser un poco distinto tanto para fechas escolares como navidad y cosas así el KL por ejemplo se usaba para poder medir esa desviación de las distribuciones o sea ¿cómo podías digamos ver cuán cuán desviada estaban estos nuevos datos con tus datos que tú habías entrenado el modelo digamos pero cuando se cuando se se programa eso es bien determinístico o sea no no tiene esta digamos sofisticación entonces quizás yo veo que lo otro digamos tendrá algo digamos más estocástico algo distinto de que lo hará ser este mejor pero si la matemática no no se habrá ¿no? no ok está bien entendí a lo que te refieres sí vale entonces nada yo tengo una pregunta ok no sé este en la parte de hablar de lo que es ¿veis? ¿cómo es esa baja de dimensión? ¿cómo se realiza eso? ah ya mira en realidad el problema de reducción de la dimensionalidad no solo viene de GAMP sino que viene desde mucho antes ¿no? no sé con un PCA ¿no? que es claro entonces digamos tú estás viendo más o menos el algoritmo en sí ¿cómo se hace? porque con el código de que te mostré por ejemplo eso de que la red mapea a una topología con menos neuronas por ejemplo ahí se puede ver de que ya se está reduciendo por ejemplo entonces digamos claro ahí se ve no bajas de un número grande a solo un poco pero ¿qué se mapea? ¿qué se mapea? ¿te refieres a la parte del decoder o a la parte interna de la estructura de los datos? o sea no sé si en el PCA tú lo que haces es bajas dimensión es hallar los vectores que caracterizan los vectores que caracterizan a la data yo puedo representar toda esa información sí algo así que está sí aquí por ejemplo claro lo que te decía era que por ejemplo los eje vectores y los eje vectores son justamente aquellos digamos elementos que caracterizan justamente esa dimensión grande de que tú tenías entonces de alguna manera como característica ya no necesitas todos los vectores en ese espacio digamos sino solo los vectores más importantes por así decirlo entonces bajas desde 100 a 50 a 30 digamos de solo a 35 claro pierdes data pero estás digamos reduciendo ya digamos las dimensiones para que en el más rápido acá por ejemplo en los encoders digamos usa una técnica parecida mira yo ahorita en darte a la matemática en sí dentro 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 no hice tanto en la parte de los autoencoders de los variacionals en la parte de GAMS pero también se queda más o menos con lo más importante es que por ejemplo en el PCA es algo como que determinístico porque cuando tú calculas los ejemplarios y los ejemplos por ejemplo es matemática o sea puedes una matriz sacar sacas todo lo que quieras y ya ahí lo tienes en cambio acá no es tanto como una fórmula digamos de que tú puedas hacerlo sino que es lo que apunde justamente la red es como que todos no sé si has escuchado que las redes son cajas negras es porque a veces es como que los mismos pesos están aprendiendo a hacer esa tarea quizás matemáticamente no se puede formular pero es lo que hace esa red para lograr esa topología digamos de menor dimensión ¿no? pero es como que tiene que ir aprendiendo esa misma red hacer esa tarea o sea ahí es más el problema más es hallar esa función de mapeamento o en la parte de autoencoder claro sí ahí el problema es hallar dos networks ¿no? una la que te va a comprimir pero una buena compresión o sea como tú dices ¿no? por ejemplo el PSA te saca los vectores digamos principales ya más o menos análogo te tiene que hacer tiene que hacer una red de que te comprima pero que cree un espacio de latencia por ejemplo o sea bueno ¿no? o sea no tan pobre y la representativa exactamente y la otra es el de Codan de que te te haga el mateo inverso y que te haga y que te bote valores parecidos a los a los a los reales entonces digamos cuál es tu opo tienes que botar dos redes normales ¿no? una es el Codan y la otra es el Codan o sea esa es tu chamba digamos ¿no? ahí para ahí ay ay sí 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 lo estaba viendo tipo un RPC un PSA un SVD SVD bueno bueno claro yo puedo yo puedo complementar solo algo a lo que ha dicho Giuseppe si tú colocas funciones de activación lineal o sea básicamente no controlas ningún no colocas ninguna función de activación lineal lo dejas como lineal se comporta como un PSA y eso ya está demostrado pero la ventaja de la red neuronal es que es no lineal también y la no linealidad es lo que hace que la compresión de la dimensión sea superior a la del PSA siempre porque también estaba leyendo una desventaja del PSA que no es robusto a a a a a a a a a también puede ser claro parece que este ICA ¿no? también posiblemente claro entonces ahí ya no veo eso ya no tengo ese problema claro cada vez que acá es como que no sé si que también se escuchaba como que el flujo del data science normal se hace lo del feature engineering y es como que acá como que se olvida ¿no? en las redes o sea hace tantas jugadas como que ya no tienes que tunear tu data como removiendo upliers los imputando cosas escalando todas esas cosas como que un poquito te las comes ahí en la parte de la red ¿no? o sea como entrenando esas cosas como que más me gusta pero buen dato ahí lo que decía o sea si te ha demostrado de que poniendo funciones estilineales sería un PSA ¿no? bien interesante y acá también una pregunta más para allá ¿no? cuando hablaste de este modelo discriminativo hablaste de probabilidades y el modelo generativo condicionales uno está relacionado este con la salida en discriminativo ¿no? mediante un ¿mediente un qué dijiste? al último que no te escuché perdón feature x ya ya ok los features ya ajá y en el en el modelo generativo ahí sería yo quiero saber la probabilidad de que de de ese feature ¿no? dado ese label claro o sea mira en los modelos clásicos de tipos discriminativos entrarían como el de clasificación ¿no? que es el normal ¿no? que tú tienes y te votas si es perro o gato ok perfecto eso se diría bien claro lo mismo funcionaría en la GAMS pero en la parte del discriminador pero si queda la GAMS tienes que hablar tú de todo ¿no? o sea el discriminador sería discriminativo pero la GAMS no sería discriminativo o sea es como que el generador no sería discriminativo porque él va a aprender no los Y sino que él va a aprender la distribución del X y ahí puedo aplicar una bias para relacionar la probabilidad condicional de X exactamente la probabilidad de Y X exactamente o sea es una condicional ¿no? tú por ejemplo este en las bias que son los los encodes variacionales se basa justamente en bias ¿no? o sea se basa justamente en eso ¿no? o sea no sé si si mi inferencia estaría bien podría decir que el modelo generativo es dependiente está en función del modelo discriminativo de bueno agarra errores claro tú cuando dices dependiente quizás podrías ver como que de alguna manera determinística una probabilidad de que viene del anterior no sé si sea tan determinístico pero de alguna manera depende de los errores ¿no? o sea de los errores que incurre el discriminador porque si el discriminador se equivoca mucho digamos bueno en cada equivocación se propaga al generador para que se pueda ajustarse ¿no? digamos pero claro ¿cuál es la diferencia de las VAES con el generativo? de que lo que tú dices ¿no? es como que esa asunción de esas probabilidades de que son condicionales ¿no? es que hay una relación sí pero en el generativo ya como que se pierde eso un poco o sea no es tan todo así como que hay una relación que este va para acá que es una como en el marco de que es un digamos como un árbol de todas las probabilidades que unas dependen de otras por ejemplo ¿no? ahora en los generativos más que todo es como un juego eso es justamente como que la idea es más que todo como un juego por eso que llegarlo o sea llegar a una convergencia no es tan fácil como en las VAES por ejemplo ¿no? entonces es como un juego que si tú te equivocas yo tengo que mejorar y cosas así ¿no? pero ¿ahí debe haber un equilibrio o siempre el generativo debe ganar? el generativo al final tiene que equivocarse en los modelos discriminativos y esa es otra diferencia también que en los modelos discriminativos tú que buscas que cuando tú generas perros y gatos tienes que tener una cura así cerca a uno ¿no? o sea tiene que ser tu modelo pero perfecto casi ahora acá no tiene que ser 50% o sea tiene que ser 50% el discriminador o sea su accuracy tiene que ser 0.5 ¿qué quiere decir? al final los dos son un 50-50 se podría decir el generador como que no tiene un accuracy sino que el discriminador va a tener un accuracy por ejemplo el accuracy de que se parezca por ejemplo es que ahí por ejemplo hay dos accuracies el discriminador te va a decir el accuracy sobre los datos reales y el accuracy sobre los datos no reales los generados y ahí te va a salir los valores por ejemplo como acá ¿no? 0.4 0.5 acá está mira acá está claro ahí por ejemplo en esta gráfica al final la idea no es igualar al punto a la gráfica rojo ¿no? ah no no ahí ya estarías como que violando una ley ¿no? la que decía de las dos leyes de que no tienen que parecerse a los datos reales o sea sí parecerse pero no idénticos digamos no ser idéntico claro no porque ya es como que estudias es más tú puedes hacer trampa ¿no? si quieres también digamos que puedes más que rotar un poco una imagen y ya dijiste que ya has generado ya porque claro tú puedes hacer eso ¿no? y nada más pero acá la idea es que no de que sean por ejemplo en caras caras de que no se parezcan en paisajes de que no haya así como eso ¿no? cosas así claro porque cuando va al discriminador en la primera rodada como son diferentes y a la segunda simplemente hago una modificación a la imagen me va a votar ya este casi parecido claro claro y ese sí Shander sería sería algo así sería algo así mira si tú tienes una distribución de probabilidad de la entrada y sabes que son de los datos reales el 100% al inicio cuando la GAN aprende a generar la distribución de los datos reales entonces el discriminador debe comenzar a validar digamos los dos grupos y la tendencia es que cuando tú haces ese análisis y lo llevas hasta el infinito la esperanza siempre tiende a la media y la media en este caso es la mitad para cada uno 50% esa es la razón por la cual queda ese balance esa esperanza de que tú hablas creo que es el problema de los números grandes no creo no no sé claro sí de ahí sale la explicación pero solamente para que lo entiendas como eres matemático tienes que explicarlo un poco más así no está bien está bien porque este no no había indagado mucho en esa parte si había escuchado Edgar un poco me explicó también también hice una presentación y con esto complemento está muy buena la presentación didáctica y felicitaciones gracias gracias complementaron sí sí ese es justamente creo que el objetivo de poder ahí todo uno dar su punto de vista y eso es lo bueno yo creo yo creo que la presentación de Giuseppe en relación de Gans con lo que yo hice y la de él está mucho mejor yo solo te di una introducción tú este Edgar has cogido muchos temas entonces tampoco no es tan justo comprar porque tú has visto muchos temas y es como que has arrastrado más cosas yo solo me he enfocado a eso entonces como que él no es tan justo claro yo solo este Edgar ya desde el inicio creo que desde que es una neurona creo claro claro lo que lo que es